En el cielo cuidando de mí, nadie más llena mi vida Todo de mí te pertenece, todo de mí es para ti Señor Y hoy quiero recibir tu palabra, hoy quiero recibir Eso que tienes preparado para mí Señor, dame tu palabra Dame tu espíritu y hoy yo pueda salir transformado De este lugar y vamos a dar un aplauso al Señor Y a recibir a nuestro Pastor César Castellanos Dios les bendiga, que tremendo día de amor y amistad Los hacen es llorar, levanta los brazos al cielo Y adora a Jesús, gracias Señor Jesús Por la manera como tú nos bendices Como ministras a nuestras vidas Como nos motivas a depender de ti Gracias porque tú tienes control de todas las cosas Y hoy te amamos, te adoramos, te bendecimos Y te exaltamos hasta lo sumo Te amamos Dios en Cristo Jesús, amén y amén Díganle al que está a su lado Dios te va a ministrar hoy Pueden tomar sus asientos Aleluya ¿Cuántos listos para la palabra? Ok Quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos En el capítulo 10 El verso 7 Esta es una profecía de Jesús O sea el apóstol Está hablando Acerca de lo De lo que ya estaba profetizado Del mismo Señor Jesús He aquí que vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro Está escrito de mí Padre hoy pedimos Que hables a nuestras vidas Ministra A nuestros corazones Que hoy tu palabra Nos sea revelada Para que la entendamos Para que la guardemos La declaremos Y la practiquemos Es en el nombre de Jesús Gracias Señor Amén y amén Hoy me gustaría tratar sobre el tema Una determinación de amor Nadie tiene mayor amor Que aquel Que da su vida Por sus amigos Pero Jesús No dio solamente la vida Por los amigos Dio la vida Por aquellos Que también Eran sus enemigos Recordemos Que en la cruz del Calvario Que dijo Jesús Padre Perdónales Porque no saben Lo que hacen A pesar Del maltrato De la opresión De las injusticias El amor Nunca Mermó En el corazón De Jesús Y Cuantos hogares Hoy prácticamente Están Batallando Entre Lo que es El amor Y el odio Es increíble Que las personas Que más dicen Que aman Son las que más hieren No sé si ustedes Lo han vivido Porque En la mayoría De hogares El conflicto Más fuerte Es con aquellos A quienes se les había entregado El amor El corazón Todo Y Cuando juegan Con la voluntad Con el sentimiento Con la entrega Esto produce Amargura Dolor Frustración Y Se pueden imaginar Cómo Se sintió Jesús Porque dice Que Jesús Vino A los suyos ¿A qué se refiere Cuando dice Vino a los suyos? ¿Cuáles eran Los de Dios? El pueblo De Israel O sea Si Leemos El Antiguo Testamento Cuidadosamente Vamos a notar Que Dios Solo estaba Enfocado En los judíos Los gentiles O sea Gentes De las naciones Eran Todos Los que No eran Judíos Ahora El mismo Señor Dio Principios Para el pueblo De Israel Pero Cuando uno Estudia un poquito De la vida De Abraham En el No más en el Capítulo 12 De Génesis Los primeros Versos Habla Cuando El mismo Señor Llamó A Abraham Dice Pero Jehová Había dicho A Abraham Vete De tu tierra Y de tu Parentela Y de la Casa de tu Padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación Grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás Bendición Bendeciré A los Que te Bendijeren Y a los Que te Maldijeren Maldeciré Y serán Benditas En ti Todas Las familias De la Tierra Abraham Vivía Con su Familia Vivía En Arán Y llegó El momento En que el Señor Le dijo Vete De tu Tierra Vete De tu Parentela Y ve A la Tierra Que yo Te mostraré Y que Hizo Abraham Obedeció A Dios Dejó Toda La Comodidad Dejó Su Familia Y hay Tres Aspectos Que unen A cualquier Persona Lo que Es La Familia Lo que Es La Ciudad O la O la Nación Donde Está Y lo Que Son El Círculo De Amigos Y Abraham El Señor Le pidió Solo Eso Suelta Tu Casa Tu Familia Tu Círculo De Amigos Toda La Influencia Que Tienes Y ve A donde Yo Te Mostraré Todos Sabemos Que Lo Más Difícil Es Desprenderse Uno Del Núcleo Familiar De La Nación Por Ejemplo Muchas Personas Sean De Diferentes Nacionalidades Allá En Estados Unidos Solo Hablan Viven Y Todo Lo Relacionan Con La Nación De Donde Salieron Como Que No Se Pueden Desprender De De La Nación Y Acá El Señor Le Está Diciendo Abraham Sal De Tu Tierra Te Vas A Desprender De Tu Nación Sal De La Casa De Tus Padres El Núcleo Familiar Los Que Están Otros Lugares Siempre Mantienen Contacto Con El Núcleo Familiar Hay Hay Dejar Todo Y También Sal De Tu Núcleo De Amigos Y Esto Que Significaba Que Abraham Estaba Teniendo Un Encuentro Personal Con Dios Ahora Cuántos Llegan A la Iglesia Aceptan A Jesús Si Dice Le Entrego Mi Corazón Pero No Entienden Que Tienen Que Soltar Las Malas Costumbres De Las Familias Sal De Tu Familia Si Su Familia Tiene Un Lenguaje Eso Es Quita Esa Costumbre Si Tienen Malos Hábitos Despréndete De Esto Si Usa Un Macabulario Despréndese De Esto Pero También Le Dice De Sus Amigos Y Hay Amigos De Amigos Mi Esposa Tenía Una Amiga Que Era Vecina Muy Buenas Amigas Pero Cuando Mi Esposa Si Su Cristiana Se Dio Cuenta Que Su Amiga No Tenía Los Mismos Principios No Los Quiso Aceptar Y Llegó Un Punto Donde Mi Esposa Dijo Ella Ella Ya No Puede Ser Mi Amiga La Quería Mucho La Respetaba Mucho Pero Cuando Vio Que En Ella No Se Operaba Ningún Cambio Dijo Yo Yo Voy A Perder Mi Salvación Por Esta Amiga No Voy A Contaminar Mi Vida Espiritual Por Esta Amiga Y Tomó La Decisión Cortar Y Fue Definitivo Y Luego Su Amiga Pasó Por Muchas Luchas Que No Vale La Pena Traer A Colación Pero Es Donde Uno Tiene Que Siempre Tomar Una Determinación El Ser Cristiano No Es Jugar A Ir A La Iglesia Escuchar Un Buen Mensaje Cantar Algunos Himnos No Eso No Es Lo que El Señor Pide De Nadie El Señor Lo que Pide Es Un Cambio Total De Vida Por Eso Abraham El mismo Señor Le Dijo Sal De Tu Tierra De Tu Parentela De La Casa De Tus Padres Y ve a La Tierra Que Yo Te Mostraré Y Lo Interesante De Abraham Es Que Él Siempre Obedeció Inmediatamente Sin Argumentar Absolutamente Nada Contra Dios No Le Hizo Ningún Reclamo A Dios Solo Cometió Un Pequeño Error Que Llevó Dentro De Su Equipo A Su Sobrino Lot O Se Sintió Compasión Por Su Sobrino Pero El Señor Le Dijo Deja Tu Parentela Y Él Por Ese Con Corazón Bondadoso Dijo No Ven Y Se Llevó Al Sobrino El Nombre Lot Significa Velo Todo El Tiempo Que Lot Estuvo Cerca Abraham Hubo Un Velo En Abraham No Pudo Ver La Tierra Prometida Llegó A La Tierra Prometida Pero No La Reconoció Hasta Que El Mismo Abraham Entendió Que No Podía Seguir Con Lot Dios Había Bendecido A Lot Así Como Bendijo Abraham Y Los Criados De Lod Empezaron A Pelear Con Los Criados De Abraham Y Abraham No Era Un Hombre De Peleas Abraham Le dijo A su Sobrino Lot Vean No Podemos Seguir Juntos Si tú Escoges Para la Derecha Yo Me voy Para la Izquierda Si tú Escoges Para la Izquierda Yo Me voy A la Derecha Pero A partir De Hoy Nos Separamos Y Lot Dijo Ah Está Bien Y Se Quedó Mirando Hacia La Tierra De Sodoma Y Vio Que Era Una Buena Tierra Fruto Abundante Y Escogió Por Vista Y Dijo Me Voy Para Este Lugar Ok Tú Te Vas Para Allá Yo Me Para Lado Opuesto La Decisión De Lobo No Fue Buena Porque Pensó Tener Un Mejor Modo De Vida Y Fue La Destrucción De Toda La Familia Cuántas Personas Han Mandado A Sus Hijitos A Estudiar A Estados Unidos Y Tal Vez En La Mayor De Ocasiones Es La Peor Decisión ¿Por Qué? Porque Ya No Van A Tener Ningún Control Los Estudiantes Están Muy Contaminados Por Doctrinas De Error Donde El Ateísmo Predomina Y Cuando Los Hijos Vuelven No Quieren Saber Nada De Dios Son Indiferentes Con La Familia Y Se Pierden Los Hijos Aunque Mis Hijas Han Estudiado En Estados Unidos No Han Estudiado Presencialmente Todo Ha Sido Online O Sea Se Han Conectado Se Han Preparado Todo Sin Tener La Presión De La Contaminación Del Ambiente Que Se Vive Allá Aunque Hay Universidades Muy Cristianas Muy Buenas Como La De Oral Roberts El Cual Hice Un Acuerdo Con Nosotros Que Da Descuento A Todos Los Que Son Miembros De La MSI Un Buen Descuento Y Ya Varios Han Entrado A Prepararse Allá Y Pueden Hacerlo Online O Presencialmente Y Están Cuidando Las Mentes Los Corazones Y Las Vidas Entonces Cuando El Señor Dice Sal De Tu Parentela Es Que La Entrega A Jesús No Es Una Medio Entrega Es Un Cambio Total Cuando Uno Conoce A Jesús Todo Dentro De Uno Cambia Pero Todo Cuando Yo Lo Conocí Esa Fue La Experiencia Mía Todo Dentro De Mi Cambió Y Mi Familia Se Convirtió En La Piedra En El Zapato Porque Me Veían Como Extraño Como Fanático Y Este Fanático Religioso Que Le pasa Y Por Qué Porque Oraba Solo Que Había Un Problema Una De Mis Hermanas Que Era La Que La Que Trabajaba Y Proveía Para La Casa El Cuarto De Ella Era Pegado Al Mío Y Yo Pasaba Las Noches Enteras Orando Y Mi Hermana Se Aguantó Se Aguantó Se Aguantó Nunca Me Dijo Nada Hasta Que Un Día Le Dice A Mi Madre No Me Aguanto Más A César Toda La Noche Llorando Gimiendo Y Y No Me Deja Dormir Duque Ya Me Había Dicho Nada De Eso Y Le Dice A Mi Madre O Se Va Él O Me Voy Yo Y Yo No Trabajaba Mi Madre La Que Trabajaba Mi Hermana La Que Trabajaba La Que Proveía Para La Casa Y Me Dice Hijo Una buena Noticia Te Tienes Que Y Yo Ok Entonces Son Decisiones Que A veces Se Viven Claro Yo No Culpo A Mi Madre Por Eso Nunca La Colpé Pero Dije Amén Señor Tú Proverás Y Bueno Gracias A Dios Que La Iglesia Donde Asistían Me Recibieron Y Estuve Como Como Año Y Medio Fuera De La Casa Pero Entonces Hay Momentos En Que Uno Tiene Que Definir Entre Un Lugar Y Otro Lugar Pero Cuando Uno Entrega Su Vida A Jesús Uno Se Preocupa Por Las Pruebas No Se Preocupa Por Las Luchas Porque De Todas Las Pruebas Nos Librará El Señor ¿Cuántos Saben Eso? Y En el Libro De Hebreos En el Texto Que Leí El Señor Jesús Dijo He Aquí Que Vengo Oh Dios Para Hacer Tu Voluntad Como En El Arroyo Del Libro Está Escrito De Mí Porque El Señor Hizo Esto A Quién Dios Le Podía Confiar Una Misión Tan Importante Como La Que Tuvo Que Hacer Jesús No Era Cualquier Misión Se Necesitaba Alguien Que Fuera Superior A Los Ángeles Porque Aún Una Tercera Parte De Los Ángeles Se Revelaron Contra Dios Y Para Redimir La Humanidad Se Tenía Que Escoger Entre Tres O El Padre O El Hijo O El Espíritu Santo Y Los Tres Se Reunieron Ahora Había Un Querubín Recuerde Que El Rango Angelical Son Ángeles Arcángeles Serafines Y Querubines Los De Más Alto Rango Los Querubines Y Uno De Esos Querubines Conocido Como Lucero De La Mañana Era El Que Cuidaba El Propiciatorio O Sea Donde El Mismo Señor Tenía Su Reunión Íntima Entre El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Y Un Día Este Querubín Que Está Protegiendo Ese Atrio Santo Escucha Que El Dios Trino Están Hablando Está Está Hablando Padre Hijo Espíritu Santo Y El Padre Dice Vamos A Crear Un Hombre Este Hombre Lo Vamos A Hacer De Barro Pero Este Hombre Va A Ser Una Reproducción De Lo Que Nosotros Somos Va A Ser La Extensión Del Carácter Nuestro Va Va Tener Espíritu Alma Y Cuerpo Y Van A Representarnos A Nosotros En La Tierra Cuando Este Querubín Escuchó Eso ¿Cómo Cómo Que Dios Va A Crear Seres Más Grandes Y Más Importantes Que Nosotros Se Incomodó Ese Querubín Y Desde Ahí Empezó A Maquinar La Rebelión Cuando Dios Creó Al Hombre Y Lo Puso En La Tierra El Mimo Señor Estableció Dos Árboles Uno El Árbol De La Vida El Otro El Árbol Del Conocimiento Del Bien Y Del Mal Y Le Dice Al Hombre De Todos Los Árboles Que Hay En El Huerto Podrán Comer Pero El Árbol Del Conocimiento Del Bien Y Del Mal No Comerán De Su Fruto Porque El Día Que Del Coman Ciertamente Morirán Esa Era toda La Biblia Que Tenía La Primera Pareja Dos Versos Tenían Que Someterse A lo Que Dice La Biblia La Palabra De Dios Y Como Dios A Cada Uno De Nos Entregó Una Voluntad Esa Voluntad En Que Consiste En Que Dios Nunca Nos Va Presionar Para Que Nosotros Hagamos Lo Que Él Quiere Por Eso Si Alguien Quiere Aceptar A Jesús El Señor Lo Acepta Y Lo Cobija Con Sus Bendiciones Y Si Alguien Quiere Rechazar A Jesús El Señor No Se Va No Se Va A Oponer No Obstacumizar Absolutamente A Nadie Porque Él Respeta La Voluntad De Cada Persona Ahora Alguien Dijo La Persona Que Dios Más Ha Usado A Través De Todos Los Tiempos Ha Sido Al Diablo Porque Cómo Iba A Ser Dios Para Saber Si Todas Las Personas Son Buenas O Son Malas Si No Hay Una Prueba Cualquier Científico Todo Lo Que Hace Primero Tiene Que Probarlo Los Los Que Han Creado Productos Para Contrarrestar Virus Enfermedades Etcétera Varios De Ellos Primero Probaron Con Ellos Mismos Para Saber Si Funcionaba O No Funcionaba Y Dios Para Saber Si Somos Cristianos Si Somos Unas Personas Verdaderamente Con El Carácter De Jesús Que Tenemos La Imagen Y Semejanza De Él Dios Tiene Que Probarlo Él Tiene Que Probar Si De Verdad Vivimos Para Él Amamos A Jesús Y Soportamos Las Pruebas Y Por Eso A La Pareja La Puso En El Huerto Para Que Pasaran La Prueba A Ver Si Pasaran La Prueba La Pareja Tiene Su Voluntad Adán Sabía La Palabra De Dios Eva También Pero De Un Momento A Otro Se Despertó En La Mujer Un Instinto Llamado Curiosidad Y Adán Adán Estaba Mirando El Fruto Del Árbol De La Vida Y Eva Estaba Mirando El Otro Fruto Y Luego Le Dice Adán Y Adán Que Es que Yo tengo Una Inquietud Adán Porque Dios No quiere Que nos Acerquemos Al Árbol De La Vida Al Árbol Del Conocimiento Del Bien Y Del Mal Porque Nos Acercamos Solamente Para Mirar A ver Que Tiene Raro Ese Árbol Para Que El Señor No Quiere No Quiera Que Nosotros Comamos De Ese Fruto Solo Por Curiosidad Y Adán Era Un Hombre Inteligente Creo Ya Lo Acercando Y Note Hay Líneas Que No Se Pueden Traspasar Si Un Hombre Que Ha Sido Adicto Al Alcohol Y Que Dice Voy A Dejarlo Y Pasa Por Una Cantina Y Dice Va A Acercarme Solo Por Curiosidad Solo Por Curiosidad Como Que Siente Una Fuerza Que Lo Empuja Y Termina Ahí Solo Por Curiosidad El Que Era Adicto A La Droga Y Decide Dejarla Dice No Por Curiosidad Voy A Buscar A Mis Amigos Amigos Le Voy A Compartir De Mi Fe Y Cuando A Los Amigos Que Lo Primero Que Hacen Prenden El Tabaquito Se Lo Botan El Humo Por Las Narices De Ellos Esto Es Vida Te Estás Perdiendo De Lo Mejor Y Como Termina La Persona Otra Vez Volviendo Al Viejo Mundo El Que Le Fue Infiel A La Mujer Que Decidió Cambiar Todo Esto Para La Iglesia Y De Pronto Le Vieron Pensamiento Voy A Llamar A Esa Dama Quiero Que Ella Se Salve Y La Llama Y Después De Eso La Llama Se Infla Y Se Pierde Todo Cuando Hay un Encuentro Personal Con Jesús El Cambio Es Total Y Cuando Satanás Está Escuchando Esto Antes De Ser Satanás Ese Querubín Ahí Fue Cuando Dijo No Voy A Permitir Que Un Pedazo De Barro Se Se Vaya Convertir En Alguien Más Grande Que Nosotros Y fue Tan Astuto El Adversario Que Engañó Todos Los Ángeles Que Estaban Bajo Su Dirección Lo Sobrevó Contra Dios Dios Siguió En Su Plan Creó Al Hombre El Hombre Mordió El Anzuelo Y Hay Otra Dimensión Pero Dios Preparó Su Plan B Y El Plan B Era Jesús ¿Cuál Era la Misión Que Tenía Que Hacer Jesús Dejar Su Inmunidad Como Dios Él Renunció A Todos Los Privilegios Que Tenía Como Dios Aceptó Hacerse Hombre O sea El Rango Dios Ángeles Arcángeles Serafines Querubines Y Jesús Acepta Estar Por Debajo De Los Ángeles Acepta Hacerse Hombre Y Acepta En su Naturaleza Humana Vencer Al Diablo El Argumento Del Diablo Era El Barro No Puede Ser Más Grande Y Más Poderoso Que Nosotros Y Jesús El Dios Hijo Se Hizo Barro Se Hizo Hombre Y El Nacimiento De Jesús Usted Recordará Que Para que Jesús Viniera El Espíritu Santo Vino Al Vientre De María Ahí Puso La Semilla Marida Quedó Embarazada José Su Prometido Cuando la Vio Que estaba Embarazada Esta Me fue Infiel Lo que Faltaba Pero No la Quiero Destruir La Voy a Dejar Esta Misma Noche La Dejo Y Ahí es Cuando El Ángel Le Habló José No Temas Ella No Te Ha Sido Infiel Y Le Revela Que Ese Niño Viene Por Obra De Dios Ahí A María Nace Jesús Pero Ya El Infierno Había Movido Sus Fichas Y Herodes Sabía Que Venía Un Bebé Que Tenía El Carácter De Dios Y Habló Con Los Reyes Magos Para Ver Si Esto Le Daban Información Pero Dios Le Habló A Los Reyes Magos Que No Volvieran Por Ese Camino Cuando Herodes Se Vio Rechazado Por Los Reyes Magos Mandó Matar A Todos Los Niños Menores De Dos Años Pero Dios Habló A Josué En Sueños A María Protegieron A Jesús Y Cuando Jesús Empezó Manifestarse Al Mundo A La Edad De Los Treinta Años Y Cómo Lo Hizo No Fue Algo Intempestivo Él Esperó Los Tiempos Los Tiempos De Dios Y Cuando Juan El Bautista Lo Bautiza En Agua Se Sumerge En El Agua Que El Bautismo Significa Sepultamiento Cuando Una Persona Se Bautiza Está Diciendo Señor Hoy Estoy Sepultando Mi Vieja Naturaleza Mi Naturaleza Pecaminosa Y Está Saliendo Del Agua Una Nueva Persona Un Carácter Nuevo Y Jesús Aunque Nunca Cometió Pecado Aceptó El Ser Bautizado Bajó A las Aguas Se Sumergió Y Cuando Sale Ya Jesús Tenía La Unción Los Cielos Se Abre El Espíritu Santo Desciende En Forma Corporal Como De Paloma Permanece En Jesús Quedó Con Jesús Y Se Oye La Voz Del Padre Que Dice Este Es Mi Hijo Amado En El Cual Tengo Complacencia Después De Esto Jesús Sale Y Empieza Su Gran Desafío Va Al Desierto Sabía Que Se Iba Enfrentar Con El Adversario Ayunó Por 40 Días Y Al Terminar El Ayuno Satanás Viene Como si Fuese Un Ángel De Luz Hablarle Dulcemente A La Mente Del Señor Bueno Si Eres El Hijo De Dios Note Que Habla En Primera Persona Siempre Satanás Tienta En Primera Persona Si Eres Hijo De Dios Ok Como Que Jesús Estaba Pensando Consigo Mismo Bueno Soy El Hijo De Dios Y Si Soy El Hijo De Dios Puedo Convertir Esta Piedra En Pan Pero Ese No Era Un Pensamiento Que Venía De Jesús Porque El Enemigo Es Astuto Que Habla En Primera Persona Como Si Uno Mismo Estuviera Pensando Pero Es Él Poniendo Este Pensamiento Si Eres Hijo De Dios Háblale Esa Piedra Que Se Convierte En Pan Jesús Dijo No Porque Escrito Está No Solo De Pan Vivir El Hombre Ahora Que Hubiese Sucedido Si Jesús Le Habla A La Piedra Y Esta Se Convierte En Pan Ahora Haz tú El Ejercicio Bueno Yo Soy Un Hijo De Dios Voy A Convertir Esta Piedra En Pan Piedra Te Ordeno Que Te Conviertas En Pan ¿Quién Eres tú Para que Me Mandes? Le Dice La Piedra Y Le Saca La Piedra Era Alterar Las Leyes De La Naturaleza Y Eso Quería Satanás Que Jesús Hiciera Algo Que Alterara Las Leyes De La Naturaleza Si Ves Tuviste Que Usar Tu Poder Porque Ningún Hombre Me Puede Vencer Yo Soy Más Grande Que Cualquier Hombre Jesús No Mordió El Anzuelo Pasó La Tentación Lo Pueblo La Segunda Vez Que Se Lanzara Del Pináculo Del Templo Sacó Un Texto Bíblico Dios Mandará A Los Ángeles Que Te Tomen Las Manos Para Que Tu Pien No Tropiecen En Piedra La Respuesta De Jesús Si Pero Está Escrito No Tentarás Al Señor Tu Dios Y Luego Apela Al Plan C Seducirlo Con Grandezas Le Mostró Todos Los Reinos De La Tierra La Grandeza De Ellos Todo El Poder Y Le Dice A ti Te Daré Todo Esto Si Postrado Me Adorares Todo Será Tuyo Viniste A conquistar El Mundo Te Estoy Entregando Todo El Mundo Solamente Dobla Ya La Rodilla Y Adórame No Porque Escrito Está Al Señor Tu Dios Adorarás Y Él Solo Servirás Y El Diablo Le dejó Por Algún Tiempo Le Dejó Por Algún Tiempo Fueron Como Tres Años Y Medio Porque Luego Vino Con Todo Para Quererlo destruir Pero Jesús En la Cruz Del Calvario Venció Todas Las Obras Del Diablo Y Es Tremendo Lo Que Dice Acá He Aquí Que Vengo Oh Dios Lo Está Diciendo Jesús Para Hacer Tu Voluntad Como El Del Rollo Del Libro Está Escrito De Mi El Mimo Señor Vino Con Esta Determinación En El Verso 14 Del Mismo Capítulo Dice Porque Con Una Sola Ofrenda Hizo Perfectos Para Siempre A Los Santificados Solo Dios Necesitaba Una Ofrenda Y Esa Ofrenda Era Jesús Que Está Ofrendando Su Vida Por Nosotros En El Verso 15 Añade Y Esto Nos Atestigua Lo Mismo El Espíritu Santo Porque Después De Haber Dicho Este Es El Pacto Que Haré Con Ellos Después De Aquellos Días Dice El Señor Pondré Mis Leyes En Sus Corazones Y En Sus Mentes Las Escribiré Está Hablando De Un Pacto Que El Señor Haría Con Los Creyentes Después De Aquellos Días Y Dice Este Es Mi Pacto Pondré Mis Leyes En Sus Corazones Y En Sus Mentes Las Escribiré ¿Qué Quiere Decir Esto El Pueblo De Israel Tenía O Tiene Aún La Ley De Dios La Tiene En El Antiguo Testamento Pero Leen La Palabra Y No Entienden Ni Siquiera Lo Que Son Las Promesas Del Mesías La mayoría De Ellos Cuando Estuvimos En Israel En Un Tour Uno De Los Guías Un Judío Pero Que Nació En Colombia Y Con Él Compartíamos Hablábamos Todo Y Y Sabiendo Que Ellos Solamente Seguían Por Antiguo Testamento Yo Le Dije ¿Y Tú Qué Piensas De Isaías 53 Que Habla De Toda La Obra Redentora De Jesús Se Enfoques En Jesús Y La Respuesta De Él Fue Ay No Me Haga Hablar Que No Te Quiero Convertir Al judaísmo O Sea Están Con Un Velo Que No Alcanzan A Discernir Que Jesús Es El Mismo Dios Para Ellos Jesús No Ha Nacido Lo Están Esperando Y Dice La Biblia Que La Conversión De Ellos Va A Ser Justo En El Periodo Donde El Anticristo Estará Reinando En La Tierra Que Se Darán Cuenta Que Jesús Ya Había Venido Y Que Los Mimos Judíos Lo Mataron Y Le Preguntarán Dice Profetas Zacarías Que A Los Judíos Le Preguntarán A Jesús En Ese Tiempo Y Que Son Esas Heridas Que Hay En Tus Manos Y Jesús Les Dice Con Ellas Fui Herido En Casa De Mis Amigos Ahí Es Cuando El Señor Les Quita El Velo Y Entienden Que Los Mismos Judíos Fueron Los Que Llevaron A Jesús A La Cruz Y Dice Que Llorarán Como Llanto De Hijo Unigénito Que La Conversión De Ellos Será Tan Genuina Y Que Lamentarán La Manera Como Rechazaron A Jesús Y Como Lo Llevaron A La Cruz Y Dice Que Llorarán Como Cuando El Padre Pierde A Su Único Hijo Ese Será El Momento De Redención De Los Judíos Porque Entendieron Que Fue Tiempo Perdido Todo Lo Que Vivieron Permitieron Un Velo En Sus Mentes Por No Aceptar A Jesús Por Eso Cuando Jesús Vino Y Vino Fue Hacia Ellos Ellos Lo Rechazaron Porque Dice En Juan 1 12 A Lo Suyo Vino Y Los Suyos No Lo Recibieron Mas A Todos Los Que Le Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio La Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Los Cuales Son Engendrados No De Carne No De Sangre Ni De Voluntad De Varón Sino De Dios O sea Jesús Es El Verdadero Dios Y si Es El Verdadero Dios Será Que Debemos Seguir Posponiendo El Tiempo Para Abrir Nuestro Corazón Y Entregárselo A Él Que Pide El Señor De Nosotros Él Dice Pondré Mis Leyes En Sus Corazones Pero También Dijo Hijo Mío Dame Hoy Tu Corazón Cuando Una Persona Se Enamora Y Luego Le pagan Mal Yo Le di Todo Le di Mi Corazón Y Vean Como Me Pagó Pero Si Le da El Corazón A Jesús Va A Tener Vida Y Vida En Abundancia Yo Le Entregue El Corazón A Jesús A Los 18 Años Y He Visto Cómo Él Me Ha Guardado Cómo Me Ha Protegido Tantas Mujeres Que Hay En El Mundo Y Dios Solo Tiene Una Y Me Llevo Justo A La Precisa Y De Verdad Que Cuando uno Encuentra La Persona Correcta Hay El Genuino Amor Y Qué Quiere Decir El Genuino Amor La Senda Del Justo Es Como La Luz De La Aurora Que Va En Aumento Hasta Que El Día Es Pleno O sea El Verdadero Amor Nunca Se Estanca Va En Crecimiento 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 Hasta Que Llega La Madurez Dice Hasta Que El Día Es Perfecto Es Cuando Ya Se Entra En Esa Madurez Esto Lo Que El Señor Tiene Para Todos Los Que Creamos En Él Pero Muchos No Lo Alcanzan A Tener Piensa En La Vida Hay Que Disfrutar La Tener Muchas Mujeres Ay Dios Mío Tiene Dinero Para Mantener Todas Esas Mujeres Si Con Una Vez No Alcanza Que Hacen Los Pobres Con Varias Pero Cuando Uno Se Guía Por El Plan De Dios Hay Amor Porque El Amor No Es Algo Quemerme Es Algo Que Siempre Va En Aumento Por Eso Le Digo A Mi Esposa Todos Los Días Desde Que Abro Los Ojos Mi Amor Te Amo Con Todas Las Fuerzas De Mi Corazón Ese Amor Va En Aumento Hasta La Plenitud Ahora Amas A Tu Cónyuge A veces Si A veces No Y Que Lo Que Te Incomoda Que Siempre Saca La Piedra Que Mal Incomoda Que A veces Parece Con El Gato Se Queda Por Fuera Que Mal Incomoda Que Que Más Fiel Es El Perro Que Él Entonces Pero Cuando Se Alinean De Acuerdo A La Palabra Hay Paz Hay Gozo Hay Armonía Y Hay Amor Y El Amor Nunca Deja De Ser El Amor No Mengua Siempre Está Firme Quiero Preguntarles En verdad Ustedes Aman A Jesús Con Todo El Corazón Pero Tal vez Hay Algunos Que Lo Aman Pero A veces Le Falla Si Como Algunos Matrimonios El Hombre Ya Se Le Falla Pero Cuando Uno Ama Verdaderamente Al Señor El Mismo Señor Pone Un Cerco De Protección Sobre Nuestras Vidas ¿Cuántos Saben Eso? Amén Yo Me Gustaría Que Renováramos En Este Día Tan Especial Nuestra Relación Con Dios Y Nuestro Amor Con Él ¿Cuántos Están Dispuestos A Hacerlo? Por favor Puestos En Pie Va A Poner La Mano Derecha En El Corazón Y Va A Repetir Esta Oración Señor Jesús Hoy Reconozco Que Soy Pecador Me Arrepiento Por Todas Las Veces Que Te Ofendí Con Palabras Con Pensamientos Y Con Decisiones Hoy Renuncio A Mi Vida De Pecado Hoy Abro Mi Corazón Y Te Invito Señor Jesús A Que Seas Mi Señor Mi Salvador Y El Todo En Mi Vida Mi Corazón A Partir De Hoy Es Tuyo Mi Vida Te Pertenece Tú Lo Diste Todo Por Mi Hoy Yo Estoy Entregando Todo Lo Que Soy A Ti Por Favor Jesús Acéptame Y Vive Dentro De Mi Te Amo Señor A La Gloria De Tu Nombre Amén Ahora Así Con Las Cabezas Inclinadas Padre Quiero Bendecir A Estos Tus Hijos Y Pido Que En Este Día Tan Especial Tu Mano Este Sobre Ellos Que Hay Esa Paz Que Hay Esa Protección Que Hay Esa Armonía Y Que Hay Esa Bendición Tuya En Ellos Hoy Pido Señor Que Los Cielos Estén Abiertos Sobre Estos Tus Hijos Para Que Se Puedan Conectar Contigo Es En Señor Amén Y Amén Un Aplauso A Jesús Antes De Terminar Cuantos Están Enfermos Que Necesitan Un Milagro Levante La Mano Vengan Acá Al Frente Por Favor En El Libro Del Profeta Isaías En El Capítulo 53 Este Capítulo Fue El Que Mencioné Antes Que Habla De La Obra De Jesús Y Que Algunos No Entendieron Que Era El Plan De Redención Plasmado En Este Texto En El Verso 4 De Este Capítulo Dice Ciertamente Llevó Él Nuestras Enfermedades En Otras Palabras Sin Duda Alguna Jesús Cuando Vino Que Hizo Jesús Porque Cree Que Sanó Enfermos Limpió Leprosos Dio Vista Al Ciego San Mal Sordo Levantó Al Paralítico Pero Que Hizo Jesús Porque Hizo Eso Ningún Otro Lo había Podido Haber Hecho Antes No Hay Ni Un Solo Caso Registrado En El Antiguo Testamento Cuando Jesús Sanaba Que Era Lo Que Él Hacía Tomaba El Espíritu De Enfermedad Lo Quitaba De La Persona Y Lo Llevaba En Su Cuerpo Por Eso Era Que La Gente Se Sanaba Porque No Había Otra Persona Que Estuviese A Ese Nivel De Por eso Él Tomó Todas No Unas Todas Nuestras Enfermedades Las Tomó Las Llevó Sobre Su Cuerpo Tomó Todas Nuestras Rebeliones Y Todo Lo Llevó Sobre Su Cuerpo Y Como Dice Acá Ciertamente Llevó A Él Nuestras Enfermedades Sufrió Nuestros Dolores Pero El Pensamiento Dio No Y Nosotros Lo Tuvimos Por Azotado Por Herido De Dios Y Abatido Ay pobre Jesús Todo lo Que Sufrió Porque El Padre Permitió Que Él Sufriera Todo Esto Le Tuvimos Por Azotado Por Herido De Dios Y Abatido Pero En el Verso Siguiente Da La Corrección Mas Él Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Él Llevó Nuestras Rebeliones Molido Recuerde Que Él Recibió Treinta Y Latigazos En Su Espalda Que Le Sollaron Toda La piel Molido Por Nuestros Pecados El Castigo De Nuestra Paz O El Que Nosotros Merecíamos Fue Sobre Él Y Por Su Llaga Fuimos Nosotros Curados Lo Único Que Debemos De Hacer Para Obtener La Sanidad Es Entender Este Texto Si Jesús Tomó Su Enfermedad Que Enfermedad Tú Tienes De Los De Los Ojos Si Jesús Tomó Su Enfermedad Porque Usted La Sigue Llevando Y Sigue Hablando Es Que Mi Enfermedad No Ya No Es Suya Jesús Ya La Llevó Cuál Es Su Enfermedad Ok Y La Suya Como Los Nervios Están Nervios Ahorita Entonces Note Como Jesús Cualquier Enfermedad La Que Tenga El Señor Le Está Diciendo Para Que Sigues Con Ella Si Es Suya Llévesela Pero Si No Es Suya Démela Entonces Él Que Pide De Nosotros Que Le Entreguemos La Enfermedad Y No Que Luego Se La Volvamos A Quitar No Señor Porque Esta Es Mi Enfermedad No Es Dejar La Enfermedad Pero Como La Voy Dejar Donde La Voy A Dejar Donde Debe Estar En La Cruz Del Calvario Visualiza La Cruz Y Toma Toda Esa Enfermedad Y Le Dice A La Enfermedad Este Es Tu Lugar Jesús Te Llevó Y Te Destruyó En La Cruz Del Calvario Ahora Enfermedad Te Digo Que Ya No Me Perteneces Y Que Yo No Te Pertenezco Jesús Te Llevó A La Cruz Del Calvario Y Ahí Te Destruyó Y Por Su Llaga Yo He Sido Curado O Curada Lo Puede creer Lo Puede creer Puede Hacer Ese Ejercicio Cierre Los Ojos Visualice A Jesús Y Repite Esta Oración Señor Jesús Gracias Porque Hoy Te Puedo Contemplar En La Cruz Del Calvario Gracias Porque Puedo Ver Que Tú Llevaste Mis Enfermedades Y Mis Dolores Sobre Tu Cuerpo En La Cruz Del Calvario Y Hoy Señor Hablo Al Espíritu De Enfermedad Y Le Doy Una Orden Espíritu De Enfermedad Te Ato Con La Sangre Del Cordero Inmolado De Dios Te Arranco De Mi Vida Te Llevo A La Cruz Y Ahí Quedas Destruido Juntamente Con Jesús Porque Escrito Está Y Por Su Laga Yo He Sido Curado Yo He Recibido Mi Sanidad A Través De La Laga De Jesús Ahora Espíritu De Enfermedad